Hace un 22 de junio ya cumplió 17 años Y el primito Julio lo celebra con sus hermanos Sus padres en Juan y su madre la modelo Somos buena familia, sojita nos caras pero Es el primo Julio, el más bueno y más amable De todos los bitanitos que viven en Alta Grande Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual Su hermana la Poppy y su hermano el Tito Le desean felicidades con mucho cariño Todos sus hermanos, su padre y su madre A él lo camela, tiene mucho arte Es el primo Julio, el más bueno y más amable De todos los bitanitos que viven en Alta Grande Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual El Julio tiene siempre lo mejor Y con su compadre, el chico y su compadre Y con su compadre, el cristian Que estamos con el día de noche El Julio tiene siempre lo mejor Y con su compadre, el chico y su compadre Y con su compadre, el cristian Que estamos con el día de noche Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual Vamos a celebrar el cumpleaños del Julio Vamos todos a cantar, bailar Que comparen las cuerdas, yo soy guía para disfrutar Que como uno no hay otro igual Que como uno no hay otro igual